¡Aplausos! Continuamos con la corte y vamos también a recibir a los pequeños de la familia. Vamos a recibir a Fernando Cruz, Alexandra Cruz y Valeria Loera. Fuerte las palmas para los pequeñitos que están acompañando también a esta pareja de recién casados. Al centro de la pista, Fernando Cruz, Alexandra Cruz y Valeria Loera. Flammer Bros. Están emocionados los fotógrafos. Continuamos con la corte y ahora las personas más importantes en la vida de Isabel y José. Tenemos el placer de invitar y presentar a Nicolás Chang y a Adriana Chang. ¡Adelante! Fuerte las palmas. ¡Aplausos! Emocionados los fotógrafos. Al centro de la pista, Nicolás, al centro para las fotos. ¡Aplausos! 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 Para ellos vamos a emocionados los fotógrafos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y Adriana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los hijos de esta pareja de siempre ha estado Isabel y José Chang. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señoras y señores, tenemos el agrado de recibir a una pareja unidos ante Dios. Se curaron amor, compartir la vida viendo crecer a sus dos frutos, Nicolás y Adriana. ¡Recibimos a Isabel y a José Chang! ¡Fuerte las palmas! ¡Aquí estamos! ¡Seremos el agrado! ¡Aplausos! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡No lo habían ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con sus dos preciosos hijos, adelante y ahora, tenemos el ganado de presentar su primera canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte las palmas para José y Isabela! ¡Gracias! ¡Qué día tan especial! ¡Gracias! Buenas noches a todos los presentes. Hoy día ha sido un día muy agotador para el entorno familiar y por lo tanto quiero hacer un poco breve. Primeramente quiero agradecer a todas las personas presentes por acompañarnos en un día tan especial como es la boda de mis hijos Isabela y Pepe. Con lo cual consolida una relación de muy buen tiempo. lo único que les deseo es que esto perdure para bien de ellos, de sus hijos y de todos los familiares que de todo corazón les deseamos. Gracias. Ahí ha sido con ustedes el señor Heriberto Loera dando la bienvenida a todos ustedes. Pues ahora vamos a repartir de la cena con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Tenerte en mi casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¿Enfçons mandala? ¡Gracias! ¡Gracias! venir desde tan lejos, pero estoy muy agradecida, sobre todo por la mala noche que los he hecho pasar todos. Pero estoy muy, muy contenta, especialmente también a mi Prider Party, mis Pridesmaids, todos los Luzmen también que los han obligado bastante. Y bueno, muchísimas gracias a todos y espero que lo pasen bien. Así que salud y que empiece la fiesta. ¡Salud, salud! Bueno, bueno. Ahora vamos a estrellar con los novios, los recién casados, ya. ¡Jijí! 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 ¡Já! Muy bien, fuerte las palmas. Y ahora, que empiece la fiesta, DJ Piojo en la casa. ¡Que comience la fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A Sevilla! ¡A Sevilla! ¡A Sevilla! ¡No te dejes engañar, por lo que parece hermoso! ¡No te dejes engañar, por lo que parece hermoso! ¡El amor no es solo, el amor no es solo gozo! ¡El amor no es solo gozo! ¡El amor no es solo gozo! Que si te quiero lo que dice Que si te muero se abra Que él se invita a hacer Que tú le digas me amaba A manda que se convejó el ruido Y con el mar Que dice que mentiroso es el hombre que es mentiroso Que mentiroso es el hombre que es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Yo no creo Es mentiroso No tienen que aprender a mirar bien la cosa No tienen que aprender a mirar bien la cosa No te dejes engañar por amor, por lo de rosa No te dejes engañar por amor, por lo de rosa El último error te dice Que no es donde haga que me perdones Te dice que no lo vuelves a hacer Que no es donde haga que me perdones No te dejes engañar por amor, por lo de rosa Es donde haga que me perdones No te dejes engañar por amor, por lo de rosa Es donde hago que me perdones Así, así, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo que no lo vuelvo a hacer que si me quieres, que si te mueres yo soy todo con su leería no me aguantas, me perdones que no lo vuelvo a hacer que si me quieres, que si me quieres que si me quieres, que si me quieres que no lo vuelvo a hacer que si me quieres, que si me quieres que si te mueres que si me quieres, que si me quieres que no lo vuelvo a hacer En la otra vida Y eso es su vida Que no puedo volver a ser Y que dice Isabela En la otra Sí, me tiró de la otra vida Vamos, bendecido ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 No puedo más, ya no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Olviendo a ella mi corazón Para ser un mal soporte Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Ahí está la rapita La gorgón Mentirosa No vuelvas más Mentirosa No vuelvas más Mentirosa ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! 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 Seguimos bailando Bueno, primero queremos un fuerte aplauso para José e Isabela Vamos a animarnos en este día tan especial